Esta la parranda que va pa' la pieza, que la vida ha visto parranda como esta. Esta la parranda que va pa' Perón, que la vida ha visto parranda mejor. No me confide, compañero, que me espera. No me confide, compañero, que me espera, que me espera, la parranda que va pa' la pieza, que me espera, la parranda que va pa' la pieza. Con las puertas afinadas pa' cantarle, pa' cantarle, pa' cantarle las cuarenta, pa' cantarle las cuarenta. Que me espera, que me espera, la parranda que va pa' la pieza. Allantiriana, ya tenemos chocho pa' toda la semana, pa' la semana, pa' la semana, pa' la semana, pa' la pieza, que me espera, la parranda que va pa' cantarle. La parranda que va pa' cantarle. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!